Por aquí te habla Richard Marchante, el que todo el mundo conoce como el barbero que no pela chivato El que no sepa de mí, el que no sepa de mí, me puede buscar en Google Pones el barbero que no pela chivato y ahí te sale tremendo historial de mí Tremendo historial de represión, de acoso, de persecución que viví yo en Cuba Yo cuando entré a este país, entré y entré a este país con una I-220A Ahí está mi I-220A, mis documentos, mis papeles Yo cuando entré aquí a este país, entré y fui para Alcánsar De Alcánsar, el clima, cosas y me mudé para acá, para Nebraska Con mi mujer nos mudamos para acá Y aquí fue donde ya yo empecé a hacer todo el proceso de mis papeles, todas mis cosas Aquí está cuando yo solicité el cambio de dirección de Alcánsar para Nebraska Lo solicité el 2 de febrero del 2022 El 2 de febrero solicito el cambio de dirección Y resulta ser que ya, después que solicito el cambio de dirección Mando a pedir, digo, mando mi asilo Aquí está mi asilo Que viene en este sobre Me lo devolvieron para atrás Ahí dice Departamento de Justicia Cuando remando mi asilo Me lo viran para atrás en el mismo sobre Y miren lo que dice Que ha sido denegado por el cambio de dirección Cambio de dirección que solicité yo desde febrero Y yo no entiendo A una persona como a mí Que le denieguen el asilo Que otro paso le toca seguir A una persona como yo Citado Perseguido No sé cuántas cosas más Y si te empiezo a enseñar A sacar documentos que tengo yo junto A mi asilo Asilo Que me acaban de denegar Que me acaban de denegar No sé qué otro paso me toca a mí hacer Quisiera hacer una pregunta Porque Ya si las cosas llegan hasta el tal nivel Que están pasando aquí En este país Lo mal que está trabajando mi viración Porque son las cosas que no entiendo yo Entran jueces Entran oficiales de la seguridad del estado Y a todos le aprueban el asilo Así en cuestiones de segundo Como a mí Que fui una persona Que fui perseguido Reprimido Acosado Y que no fui casi encarcelado Porque me fui de Cuba Porque ya tuve que irme Es lo que no entiendo yo Qué es lo que está pasando aquí Con la justicia de este país Qué es lo que está pasando Con migración No entiendo No entiendo hasta dónde Va a llegar Las cosas Ni sé Qué pueda pasar conmigo Y ahora mismo En estos momentos Aquí les estoy mostrando El asilo de NEO Ahora Qué otro paso Me quisiera Me quisiera saber yo Mario A ver De qué forma Pudiera yo Poder tener mi ID Tener mi cuenta de banco Poder tener mi licencia Poder tener mi permiso de trabajo Porque a personas A personas que están entrando De este país Que son Fueron beneficiadas Por el régimen Y ya dije ya Desde jueces Hasta oficiales De la seguridad Le aprueban su asilo Le ponen todo en las manos Coño Los que fuimos perseguidos No lo dan Qué está pasando aquí No sé Quisiera ver No sé Que se me oriente A ver qué otro paso Me toca a mí a seguir Qué otro paso puedo hacer Si con este papel No sé Solicitar Solicitar lo de la ley de ajuste A ver si ya Porque ya tengo ya Un año Entre el 18 de marzo Ya tengo un año Y se puede decir Que casi 20 días Un año y 20 días Llevo aquí en este país Ya Y la respuesta a mí Así lo fue DNA No sé No sé a dónde vamos a ir Hasta dónde vamos a parar Y quisiera saber A ver hasta dónde Qué otro paso Mejor dicho Qué otro paso Pudiera tomar los seguillos Muchas gracias Mario Se me dio una orientación No sé Si se puede Porque de verdad Sinceramente Ya ahora sí Me quedé En el inbox Que no sé Ni qué voy a hacer Fíjense cómo estamos Una persona como yo Es como si Le negaran el asilo A Esteban A Héctor A A Saylee No sé Te estoy poniendo ejemplos De personas Que son prácticamente Igual que yo Y a mí Me denían el asilo Bueno No voy a estirar más el video Espero a ver Si se me puedo orientarlo Si se me puedo ayudar Porque sinceramente Que ahora sí No entiendo Qué está pasando No entiendo No entiendo